qué tal cómo están queridos amigos bienvenidos a este canal en esta oportunidad quiero mostrarles cómo hacer una reparación de un piso flotado como pueden observar estoy empezando a quitar las piezas que voy a reemplazar esto que está acá vamos a hacer una añadición vamos a continuar el piso y los clientes no quieren una transición o una separación entre el piso viejo y el nuevo y como es el mismo material que quieren instalar entonces lo que vamos a hacer es vamos a hacer un feathering vamos a quitar las piezas que ya están cortadas acá y vamos a proceder a colocar las piezas nuevas de tal manera que se note como si nunca hubiera sido instalado este piso en diferentes tiempos sino al una sola vez pueden observar acá ya hemos removido vamos comenzando a la instalación importante esto amigos comenzar por las piezas que están a la orilla sobre todo lo que van metido bajo el marco porque no podemos colocar esas al final debido a que sería muy difícil poder hacerlo de esa manera no sé por eso estamos comenzando de los de las piezas que están a los extremos y posteriormente vamos a hacer la última pieza de en medio pero siempre se comienza por las que están a las orillas o las que van bajo el marco esas son las primeras que hay que hacer porque lo más difícil entonces acá vamos colocando ya llenando este espacio donde quitamos las piezas viejas y es muy fácil sólo lo tienen que pegar con un martillo y tratar de no quebrar en la nariz que tiene el piso para que les quede una buena reparación porque si la llegan a quebrar va a ser necesario remover nuevamente la pieza debido a que no puede quedar así tiene que quedar bien bien parejito todo pero para que quede bien bien anivelado necesita tener la pieza completa que no esté cortada en ninguna parte sino que quede bien como de fábrica entonces aquí ya hemos hecho lo más fácil pero este es la más difícil miren de la pieza más difícil porque está ya entra pero bien apretada ya para hacer una reparación de estas o una añadición mejor dicho porque no es una reparación en sí sino una una añadición pero se considera como reparación debido a que hay que quitar varias piezas veanlo ahí va entrando la pieza más que hay que pegarle bastante fuerte para que vaya entrando verdad un poco cansado pero con paciencia amigos porque esto requiere de mucha paciencia para que no vaya quedando ninguna suciedad o que no se vaya a levantar el el papel o el underlayment que está que es plástico y que está debajo de esta regla obviamente entonces por esa razón se le da con mucho cuidado pero ya casi la estamos llegando a la la parte final donde va ensamblar y el ya para llegar donde va ensamblar hay que tener mucho cuidado también pegarle con con mucho cuidado debido a que si le pegamos demasiado recio muy fuerte lo podemos quebrar la nariz del piso y va habría que volverla a quitar nuevamente entonces por esa razón hay que hacerlo con mucho cuidado mucha calma como pueden observar aquí les voy a mostrar vean cómo quedó así que suscríbase a mi canal